Bienvenidos sean una vez más a esta, su plataforma digital, El Berro Music. Plataforma comprometida con brindarle las informaciones sobre sus artistas y figuras favoritas. Y decimos de inmediato. Mi gente, estamos sumamente agradecidos. Ya somos 1.500 suscriptores en YouTube. Si tú no eres uno de los que sumas a esa cantidad de suscriptores en YouTube, yo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de todas las publicaciones que nosotros publiquemos más adelante. De igual manera, te invito a que en la parte superior de este contenido vayas a los links que están ahí, a mi cuenta de Instagram, a mi cuenta de TikTok y a mi cuenta de Facebook y le dé a seguir porque estamos creciendo y vamos para adelante. Y estamos trabajando para darle un buen contenido. Recuerden que esto es El Berro Music y estamos trabajando para mantenerlo informado. Mi gente, esta es una de las ocasiones en las que no me gusta pararme aquí frente a las cámaras para darle noticias como esta. Y es que el mayor clásico fue ingresado de emergencia por supuestamente ser agredido con cortadas de arma blanca por su pareja, por su esposa. Es lamentable escuchar noticias como esta y transmitírsela a ustedes, pero así están las cosas. Supuestamente, ahí están las imágenes. Este es el mayor clásico, quien fue ingresado de emergencia en una sala de hospital luego de que su esposa supuestamente le propinara algunas heridas de arma blanca. Y ahí se ven varias cortadas de gravedad, cortadas grandes, parece como una arma filosa. Y esperemos que todo se esclarezca. Hasta el momento se desconocen las razones. Y esperemos que las autoridades competentes hagan su trabajo correspondiente con respeto al caso. Porque cuando es una mujer que es atacada por un hombre, inmediatamente las autoridades, y más con personas como esta, como el mayor clásico, personas de renombre, personas conocidas en medio de la sociedad, son de una vez interceptadas por las autoridades. Entonces, en esta ocasión, esperemos que las autoridades jueguen su rol correspondiente en este caso y estén haciendo la justicia como se debe. Ya que esto también es violencia de género. Si fue su esposa, como le dije anteriormente, porque los medios corresponsales que se encargaron de difundir esta noticia emitieron que el suceso fue perpetrado por la esposa del mayor clásico. Esperemos que el mayor clásico se recupere prontamente y que nada sea de gravedad o que nada sea perjudicial para su salud y para su carrera artística. Bueno, hicimos este contenido solamente para informarles sobre eso. Como les dije al principio del video, ya somos 1500 y estamos muy agradecidos con el apoyo que ustedes nos están dando. Denle like al contenido, dejen su comentario ahí con respeto a lo que escucharon y suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación. Recuerden que esto es el Berro Music, trabajando para mantenerlo informado. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Bye. Su.